Música 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 La que te hace caldo, 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 la que te hace caldo ¡Oye, niño! ¡Eso me escucha! ¡Aguanta de mi canto! ¡Oye, niño! ¡Aguanta de mi canto! ¡Oye, niño! ¡Meño, caballero! ¡Ah, ah! ¡Veo en la noche! ¡Oye, yo la noche! ¡Ay, me quiero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!